Leticia Estrada, buenas tardes Leti, cuéntanos cómo está todo por allá. Muchas gracias, ya arrancó la Feria del Libro en Español aquí en Los Ángeles. Una feria organizada para los niños, para los adultos, para todos, con colaboración de la Universidad de Guadalajara. Esta vez como ciudad invitada de honor, la Ciudad de México. Me cuento con unos invitados muy especiales. Alex, ¿cuál es tu libro favorito? El patito feo. El patito feo. ¿Y el tuyo, Michelle? Los pollitos. Los pollitos. Los pollitos. Vamos a ver a la directora general que nos da más información acerca de este gran evento. Tenemos grandes escritores. La verdad nos visitan más de 90 escritores. Gente célebre, gente muy importante de distintos países de México. Gente como Juan Villoro, Elmer Mendoza, Benito Taibo. Periodistas como San Juana Martínez, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Diego Sorno. Hay mucho para niños. Tenemos el Salón Infantil Cricri. En el Salón Infantil Cricri hay 11 talleres para que los niños disfruten, aprendan. Nuevamente entiendan lo que es el español, la importancia del bilingüismo. Todo es en español y todo es gratis. Son más de 200 actividades durante estos tres días. Invitamos a toda la gente a que acuda porque la verdad no solamente se la van a pasar muy bien, sino que van a aprender. Y la gente quiere seguir aprendiendo en su idioma. El evento comienza hoy y durará mañana y el domingo. Abren las puertas a las 10 de la mañana, cierran a las 7 de la noche, totalmente gratuito. Yo soy Leticia Estrada, regreso con ustedes a los estudios.